¿Cuánto tengo de Blasim? ¿Cuánto tengo de Blasim? ¿Cuánto tengo de Blasim? Tengo para hacer 6 ¿Cuánto tengo de Blasim? 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 Gracias. 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 Venga. Va a poner Uno de seguridad ahí Uno de seguridad ahí Y 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 uno de seguridad ahí Vamos a esto Vale Pues ya podemos quitar esto En verdad Y uno de seguridad ahí Bueno No No Sin ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. ¿Será que lo tengo que poner? ¿Aquí? Bien. 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 Y lo pongo en esto también, ¿sabes? ¿Será que necesito, aparte del dimensional? ¿Necesitaré también este? Quizá. Ya no me queda Pues espérate Que no me queda Eh, nederita